Ay, el día de hoy vamos a jugar un rato al Twilight Princess, la verdad no había tenido las energías para poder jugar acá, la verdad me había sentido algo como que desanimado, decaído, más que nada es por el hecho de que también, o sea, es reacostumbrarse a estar solo después de tanto tiempo viviendo juntos, más que nada es esa parte, pero pues nada más que es reacostumbrarse, este, o sea, eso no quiere decir que es una separación directa, solamente tenemos que decir, este, pues obviamente por un tiempo que no, no vamos a poder estar acá juntos a ti y yo, porque pues ella está de vacaciones, estará en el pueblo, pero pues es cuestión de concentrarse, solamente que pues igual a veces la, la, el estar tanto siempre con una sola, con una persona, pues es como, este, te acostumbras a esa persona, pues cuando ya no llega a estar esa persona, los primeros días son complicados, pero también es mucho de, simplemente también de, de saber que no quiere decir que la instancia va a separar a una persona, simplemente es el hecho de que, se necesita, ahí está. O sea, necesitas a cierto punto igual separarse de una persona, simplemente es el hecho de aquí, o sea, estoy bien, estoy bien, a ver lo cual. Estoy escuchando todo bien el audio, todo tranquilo, de hecho me veo espectacular, que guapo. Este, perfecto, entonces vamos a seguir acá, ya tengo que abrirte para explicar mis comentarios. Entonces, me dijeron que en la parte donde me trajo. Ese perrito, yo voy. Espera. Ok. Fuise transformado por el poder de la forma. Tengo dulces en esta camiseta. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Ok. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Toma! 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 ¡Me la pelas! ¡Eso fue bastante fácil! ¡Eh, si! ¿El truco era meter las pelotas? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡La luz! ¡O sea, es como un lobote! ¡Pero es de luz! ¡Lobosiervo! ¡Valiente hombre! ¡Valiente hombre! ¡No! ¡Al cuidado de los pies! ¡Me llamo Bordón! ¡La bestia negra que tu mataste! ¡Es considerada un acto de racismo! ¡Serás encarcelado! Ha venido el poder de la luz, más matado y más llevado a la luz. En el reino de la naturaleza, la luz y la luz, y la luz, y la luz y la luz, y la luz y la luz. Todo el reino fue reducido a un reino, un reino de oscuridad, dominado por las presencias del mar. Todo el que se le viene. La luz no se va a tener Irule, pero antes de quedarse, el mundo entero va a caer en las manos del rey que ahora lo domina. Ganondorf. Para salvar esta tierra, en la que enjeje la luz y 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 la luz. Solamente hay una persona religiosa, que le diga la canción. Tú. ¿Y yo por qué? Porque eres mitad verde, mitad humano. La leyenda dice. Hoy no has descubierto que es un buen real. Sin pruebas puedes laver de tus propias pelotas. ¿Qué razón? ¿Qué razón? Aquí yo estoy transformando en el atardecer. El atardecer, eventualmente, puede volver a esta forma. No, no puede, después, por favor. Al menos. Tenemos que regreso a un paro un poco. Es donde es la primera vez que a la mano. ¿Qué razón? Se quieren ver en la cabeza conuras en la casa. Hola. Me he encontrado. ¿Termine el aro y la luz? Feedback! Cualquier estado de la luz. Resimiente. Ah, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Aro y 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 aro, no puede ser. Ok, qué buen viaje de ayahuasca. Ok, denme un segundo. Denme un segundo, banda. Listo, he vuelto, banda. He vuelto, padre. Ah, y he tenido otra vez la oportunidad de volver a ver más a Rangu. ¿A qué bus te oye? ¿Quieres salvar a la gente de la ciudad? ¿Debería tener un segundo? ¿Dónde? ¿Tiene el bus por el depiso? ¿Ya sabes dónde es? Ok, voy para allá. Entonces, eso. Ay, ando todavía un poquito ronco, la verdad, voy a volver a hacer streams diarios, además este domingo y sábado, no, porque no estoy muy ocupado. Creo que muy probablemente son los días que lo voy a grabar, pero otra vez antes de grabar lunes, martes, miércoles, jueves y dejar videos ya listos para el resto de la semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tal vez que puedo regresar? Pero, no sé si quieres ir a ti. ¡Por supuesto! ¡A la verga! ¿No me podías dejar pasar así lentamente, así todo bonito, todo tierno? Este bosque de paro. ¡Dios, con el arco! ¿Qué tal? ¿Tú ves a ti? Así que estas son las armas que ocupas en todo mundo. ¡Hala, tío, me vas a cortar la queta! ¿Qué te? ¿Cuál es un po? ¿Tú crees que esta cosa puede cortar criaturas? ¡Hasta la queta! ¿No te lo ves? ¡Hija de puta! Bueno, no les ocuparé, pero las guardaré para ti. ¡Hija de la verga! ¿Qué dijiste? Dije, wow. Bueno, una perfecta promesa. ¿Y tuve tiempo de vida? ¿Y tuve? Me gusta el sexo, ¿no? ¿Ruff? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me ha visto ayuda? ¿Y esto? ¿Que consigas algunas cosas para mí? Mira, no te pueden hacer todos los detalles, pero... ¿Será tan fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? To siegadas. ¿Por qué? Seguirás. No hay problema. ¿Ruff que? No hay problema. ¿Lстановas todas las glauzas? Ja. ¿Quan dándole 24 hours a total? Niérence ya. No hay problema que Custos ya. Verdad? Creo que nos pra ocupar las dom calles. Si. Vamos a agarrar y vamos a romper todo lo que encontremos. Ok, contra, ¿qué me enfrento? Exacto, esa cosa se está muriendo, güey. ¡Hija de puta, ayuda! ¡Dale, dale! Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta este ataque güey O sea es que claramente A ver Ahí está Ok ya te endi, ya te endi Dale ¡Bien! Un corazón Ah esa era el que me faltaba ¿Qué es con este? Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este fue... O sea, ya sé que por acá no es. Ok, dejemos este bicho para el final y vamos por nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡No, punto fe! ¡No, estamos en salida de cámara! ¡Vámonos de regreso! ¡No, dismissos de regreso! Ok, ok... Ahí está, ahí Toma Wey, ese ataque está muy roto O sea, cada vez que aparezca los vuelve a matar No tengo problema Este fue Igual es que tengo que ir entregando las dudas, ¿no? Sí Por las dos palabras En la sombra de la oscuridad Los insectos oscuros son invisibles Por favor, ve a los lugares Que he marcado en tu mapa Y recupera los que hablas de más oscuridad Ok, pero es que no puedo pasar ¡Vamos! 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 ¡Vámonos para acá! 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 Ok, dos más Mira, aprendo rápido Soy un good boy Creo que como me fui directo, no Ya, ya sé, ya sé Toma Y creo que tengo que pasar este camino de a huevo Toma Muérete Quedámonos por acá A la madre A la madre Ok, ya lo había agarrado Entonces es por el otro lado Recolentando insectos Recolentando insectos Recolentando insectos Ok A la madre Ahí está Listo Faltan dos mamás O sea No lo voy a hacer Está llena de las marihuanas Pero es lo que te estoy advirtiendo Pero no me ayudas Está lleno de las marihuanas Quedámonos 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 Perfecto Perfecto Mucho Ahí está lleno de las marihuana Que es lo que se envuelve Las marihuanas, se da un buen pasón, le dio la pálida No, joder, joder, joder Creo que fácilmente este va a ser el celda más largo que hagan el celda Llego ¿Y matcha todo? Tres Bien, nos faltaría una nada más ¡A la madre! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Joder! Ya, ya se, ya se, ya se ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Faltan dos bichitos más! ¡Faltan dos bichitos más! ¡Faltan dos bichitos más! ¡Vamos! ¡Ya, huevo, que va a haber pelea! ¡Claro que sí, campeón! ¡Faltan! Si, es que tengo que matarlos a las dos a la vez Toma, toma Ahí está Ok, vamos por el último, vamos por el último, bichos Ay, pero, no sé, me gustan mucho los celdas, o sea, en general Siento que hasta cierto punto se permiten como ese sentimiento de aventura Este, la verdad es como de que esto es mi primer celdas después de ya bastante ya rato ¿Vale? 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 ¡Listo! ¿Vale? 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 Oh no, wey, quería hablar con el simio La luz ha regresado esta tarde Ah, o sea, voy a ir limpiando el lugar Ok, hurry Era muy bonito que los pruebe Nos vemos ¡Adiós! ¿Quién entró? ¡Yo también! ¡Yo no he visto la luz! WTF ¡Es un chango! ¡Es un changote! Mi nombre es Varón Soy el Espíritu de la Luz Que cuida de Urule Por el orden de los dioses protejo este bosque ¡Oh, joven, valiente! La tierra convertida en la oscuridad Hay personas que quieren su ayuda Esto fue una señal, verga Al Chile, wey A ver, mi tatuaje es otra casa Es una señal de poder El elegido, carnal Por la banda Es el resto de ustedes Y los que están despiertos Mira su forma despierta ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya no estoy burro! ¡No! ¡Me he jurado! ¡Estoy! ¡Estoy rasurado! ¡Estoy rasurado! Mi nombre es Axel Eres el héroe elegido para ser el uno ¡Ban bán 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 bán! ¡Faite Axel! Gracias Un poder oscuro queda en el tempo En la oscuridad del bosque Es un bosque prohibido Un poder prohibido Hace mucho, mucho tiempo Los espéridos ya los fueron atrapados ahí Porque por tu naturaleza es un poder que nunca debe ser cruzado por aquellos que no están contra la luz. Pero este mundo se mueve a través del reino de las sombras. Hay mucho gusto, señor. Debes luchar con el poder de las sombras. Si tu buscas este poder ribido, entonces ve al templo, en la oscuridad, en el bosque. Ok. Que monada de personas. Tengo manos. ¿Puedo volver a jalármela? ¡Sí! Fundito negro. Ah, que rico. Bueno, bueno. No sabré que me escogieron, eh. Pero si confía conmigo siempre, no es el que no di a tu. ¡Estoy confiante! Es que dasilante. ¡No te quiero romperi papeles! Ach, pero no nos permiten tener el esclavo sopa ganas. Non importa que te juano esta, a tu. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer es que te pierdas tu? Es compadente. Es compadente. Si te pierdas tuунд. ¡Qué escucha! ¿No te has dado que te pierdas tu duro? ¡No, te sientes! ¿Está bien? La forma en la que lo ve Quiero estar en el templo esperando que lo rescate Bueno, buena suerte, señor importante, hermano Jajaja ¡Habemos ya! Y se quedó mi sombra Y... Ya tengo manos, ya puedo ¡Pelear! Pues... Banda, lo vamos a dejar por acá Ya después de tantos capítulos Ya vamos a entrar al templo por fin después Pero... Yo creo que es momento de dejarlo Los quiero un chico banda, nos vemos mañana sin falta Mañana estaremos jugando o estaremos leyendo ¿Qué toca? Déjame checar La verdad, sin mentirles, tengo muchas ganas de volver a jugar Tengo que volgarnos jugando juntos Después de... Ok Nos vemos con Metal Hells Singer Sería lo que... Lo que tocaría el día de mañana Este banda Los quiero un chingo Nos vemos mañana con Metal Hells Singer Y... No, pues pásenla chido Los quiero un chingo Bye B haut No, hay CC Y... No, hay todos ¿